bueno amigos de texcetera después de un buen tiempo en el que motorola nos tenía acostumbrados a móviles de gama media como el moto g en toda su larga familia desde el 10 al 100 pues aquí tenemos el equivalente a la gama alta por estos días que es el motorola edge 20 pro que es 5g y tiene acceso a esa icónica y gloriosa plataforma de ready for que permite extender el caso de uso a pantallas más grandes y demás e inclusive navegar vía air remote controlar algunos dispositivos desde precisamente de manera remota es compatible con usb y trae un cable hdmi para todo esto como podemos ver acá tiene 12 gigabytes de rom o sea muchísimo y 256 mejor dicho tiene espacio para dar y convidar vamos a ver qué hay en el interior de la caja precisamente con el fin de evaluar la oferta del motorola edge 20 pro y fíjense aquí lo tenemos como si tuviera una mini caja con una serie de componentes que venían acá adentro y aquí viene el cable para ready for vamos a verlo de usbc hdmi muy bien aquí podemos ver las entradas como les comentaba los acabados son bonitos el cable se ve de buena calidad vamos a ver qué más trae acá el air remote precisamente para la función de mando a distancia y vamos a ver en la caja en la caja que más bien aquí lo tenemos un color azul bastante bonito recordemos que tiene una cámara principal de 108 megapíxeles wow y como pueden ver tiene el protector incluido vamos a ver qué otras sorpresas hay dentro de la caja marranito de carga muy bien con carga rápida vamos a ver el cable usb c a usb c también la llave y básicamente esto es no hay aquí lo tenemos y está encendiendo efectivamente el motorola edge 20 pro y como seguramente van a ver más adelante a nosotros además de este kit nos llegó un kit un poco más avanzado para la plataforma ready for que efectivamente vamos a estar probando en breve para mostrarles el caso de uso como sexy les cuento que motorola nos mandó una serie de accesorios muy interesantes como este teclado el control remoto un mouse thinkpad un computador que no lo tenemos ahorita en pantalla y obviamente y obviamente el motorola edge pro para que probemos la plataforma ready for con todas sus ventajas al usar un cablecito de este tipo de hdmi a usb c que viene además incluido en la oferta lo primero que vamos a hacer es proceder a conectarlo precisamente y aquí fíjense que aparece ready for de una vez tenemos las opciones de escritorio móvil tv juegos y chat cuando abrimos el escritorio móvil es cuando se hace necesario conectar precisamente el mouse y en la medida en que lo tengamos listo porque acá fíjense que lo que estamos haciendo listo ya lo conectamos y ya podemos usar el motorola edge 20 pro como si fuera un escritorio un computador de escritorio podemos ver en diferentes ventanas las cosas que estábamos explorando por ejemplo en chrome super interesante y vamos a conectar también el teclado aquí tenemos el motorola edge 20 como mouse pero en realidad no lo necesitamos porque efectivamente pues fíjense acá lo vamos a usar como si fuera un teclado externo entonces vamos a buscar etc pero el canal de youtube aquí perdonarán porque lo estoy escribiendo mal y con el mouse fíjense aquí ya me abrió youtube entonces le voy a pedir que me busquete etc y lo puedo tener fíjense como si fuera un desktop varias aplicaciones corriendo al tiempo supremamente interesante muy útil para el día a día aquí puedo buscar el video que quiero por ejemplo el del motorola edge 20 y puedo cuadrar inclusive por donde va a salir el sonido listo ya hemos confirmado el sonido fíjense está saliendo desde los parlantes del teléfono lastimosamente este monitor no tiene parlantes pero ese tipo de cosas las puedo configurar en ready for próximamente les mostraremos un poco más como funciona con un televisor y demás pero fíjense lo interesante tengo youtube tengo acá el navegador puedo abrir cualquier otra aplicación que tenga instalada en mi teléfono inclusive puedo jugar y para eso también motorola nos mandó un control de xbox que próximamente vamos a estar configurando para mostrarles cómo funciona esto fíjense todo lo estábamos corriendo desde el motorola edge 20 pro y lo que vamos a hacer es dejar que esto corra desde ahí para empezar a usarlo en pantalla grande si quiero lo puedo maximizar y fíjense super interesante la diferencia de jugar en la pantalla del celular va a jugar acá o como lo vamos a hacer ahorita en el televisor porque acá estamos básicamente usando ready for con cable pero recuerden que el motorola edge 20 pro deja hacer esto mismo de manera inalámbrica fíjense aquí ya estamos sincronizando el control remoto precisamente para pasar todo esto a pantalla gigante aquí ya lo tenemos conectar listo y creo que ha quedado conectado ya lo tenemos acá en la lista y ahora volvemos a ready for al escritorio y volvemos a abrir el juego de street fighter para ver si soporta el control o no es un poco viejo un poco clásico entonces es posible que no pero ya vamos a validarlo listo fíjense acá estamos usando el mouse el thinkpad que nos mandaron y ahora vamos a usar el control listo vamos a meter nuestro nombre con el teclado cualquier nombre que se nos ocurra acá obviamente hay ciertos bugs que ocurren por el software que es de un tercero entonces no culpemos por ahora al motorola vamos a volver a abrirlo bueno en este caso vemos que no puedo usar los controles como esperaría porque el juego es un poco clásico y básico entonces lo que vamos a hacer es intentar mirar mirar qué opciones nos da ready for para esto aquí voy a intentar abrirlo nuevamente desde la opción de juegos que es un poco raro que no no continúe pese a a las opciones que uno ya ha elegido pero bueno vamos a ver aquí vuelvo es como si fuera una sesión diferente lo vuelvo a abrir así que vamos a ver si aquí algo cambia pero pareciera que vuelve a cargar el juego eso es un poco extraño es que en este tipo de juegos es posible que no que la experiencia no sea la mejor listo la experiencia no está optimizada para juegos antiguos y recordemos que esto depende mucho del fabricante entonces vamos a probar con un juego más actual a ver si efectivamente hemos dejado bueno y aquí vamos a probar nuevamente la experiencia de ready for con el control de Xbox vamos a ver si efectivamente funciona aquí algo que vamos a intentar es ajá miren lo detectó precisamente lo cual me parece genial listo y acá vamos nuevamente lo ganamos con lujo estuvo bien fíjense en el resumen de la carrera al principio empezamos mal casi nos volcamos por un choque pero después no hubo latencia jugamos con algunos problemas pero lo logramos bueno cabe aclarar que los problemas no fueron por el juego sino por el piloto no soy tan experimentado como esperaría me salí me caí del puente pero eso me ayudó fue un atajo no esperado y se logró una experiencia bastante interesante y en este juego no hubo problemas como nos pasó en Street Fighter bueno algo que no es muy claro es como salir por ejemplo una vez este en el juego fíjense que anteriormente cuando no estaba en el modo juego yo le daba clic acá y me salía la opción de ready for vamos a ver acá si si ah miren aquí lo encontré puedo minimizarlo efectivamente o sea ya no es en el lado izquierdo sino arriba lo puedo minimizar y acá hay posiciones predeterminadas para ready for lo puedo mandar a pantalla pequeña minimizarlo o simplemente cerrarlo bueno eso estuvo chévere porque ya la navegación es un poco más clara y acá tenemos las opciones para videoconferencia no te sé el escritorio que ya lo vimos y la opción de TV algo extraño que me ha estado pasando es que abro HBO Max pero puede ser de la aplicación y me pide que vuelva a ingresar mi cuenta vamos a ver si no lo hace si efectivamente no entiendo por qué siendo que fíjense que acá la tengo abierta la cuenta con la sesión sin ningún problema aquí la voy a abrir HBO Max y esto es lo extraño del caso pareciera que fuera dos sesiones independientes y fíjense como acá ya la tengo abierta puedo ver la película sin ningún problema mientras que si intento abrirlo acá debería simplemente tomar la sesión cosa que como les mostraba no pasa acá me pide volver a hacer a elegir plan a restaurar la sesión le doy a iniciar sesión y me pide volver a meter los datos un pequeño box bueno amigos de TechCetera como pueden ver ya tenemos el Moto Edge 20 Pro conectado a un televisor a una pantalla grande y en las opciones de Ready For tengo el escritorio que ya se los había mostrado tengo las opciones de las aplicaciones que me pueden mostrar el video las opciones de las aplicaciones de juego y las del chat ahora hasta ahí no necesito el Motorola Edge 20 Pro para usarlo lo puedo hacer inclusive con otras versiones del Motorola Edge así que nos vamos a despegar del cable que es lo que vamos a hacer acá vamos a bajar ver las opciones y vamos a activar el Ready For de manera inalámbrica acá me detecta el televisor y me doy cuenta que es compatible entonces lo vamos a conectar de una vez acá me está pidiendo que le dé la opción al televisor fíjense se demora un poco y aquí dentro de las opciones del control le voy a decir que vaya a pantalla total fíjense ya no estoy conectado ya puedo simplemente ejecutar todos los comandos de manera inalámbrica y recuerden que teníamos un mouse pero aquí ya no lo tengo conectado entonces lo que voy a hacer es usar el Motorola Edge 20 Pro como mouse así de fácil ahora algo que me pareció bien interesante que vale la pena revisar es la opción de abrir la cámara aquí voy a cambiar porque está con el set de cámaras exteriores y fíjense aquí abajo yo le puedo decir que haga seguimiento al sujeto que en este caso soy yo vamos a a decirle que efectivamente el nivel de sensibilidad sea moderada y que el tamaño del objetivo no sea tan grande entonces si se fijan en el momento en que yo me empiece a ir la cámara va a intentar seguirme para mantenerme precisamente en el foco el teléfono está quieto la cámara se lo hace como pueden ver ahorita estamos grabando precisamente con el Motorola Edge 20 Pro y la función de hacerle seguimiento al objeto o sujeto como podrán ver si yo me alejo un poquito la cámara va a hacer todo lo posible pese a que el celular está quieto por mantenerme dentro del foco lo mismo si yo me muevo acá abajo si la cámara va a intentar seguirme sin moverse o sea va a básicamente ajustar el tamaño para poderme tener dentro del foco si me acerco fíjense va a empezar a activar todas las funciones para mantenerme ahí en foco obviamente estamos grabando con la cámara selfie si volteáramos el teléfono y usáramos las cámaras posteriores entonces la calidad de la imagen seguramente mejoraría en videoconferencias en lo que yo quiera precisamente esta es una opción bastante interesante de seguimiento al sujeto puedo hacer lo mismo con las cámaras posteriores entonces para eso que obviamente son mejores le voy a dar la vuelta para que me dé esa opción con estas cámaras ajá aquí lo tengo efectivamente y los objetivos claramente son mucho mejores y puedo inclusive aquí decirle que use el angular entonces voy a captar mucho más espacio y vamos a ver que más podemos hacer con la experiencia ready for algo que ustedes no han visto es precisamente el control remoto que viene en algunas opciones de la oferta del motorola edge 20 pro y aquí para vincularlo recuerden que es bluetooth y lo que voy a hacer es oprimir el botón de ok y el de atrasar tiempo en el momento de ponerle al teléfono buscar nuevas opciones de bluetooth una vez ya lo tengo vinculado puedo por ejemplo abrir opciones como netflix y empezar a disfrutar aquí le voy a decir que si ya aceptar ajá ahora la experiencia no es tan fácil porque fíjense que al parecer la aplicación no se adapta tan fácilmente entonces tengo que empezar medianamente como intentar activar los botones y demás pero bueno pues es algo que seguramente en el tiempo va a ir mejorando cuando le doy click a este puedo ver el menú y lo que le voy a pedir voy a revisar que el volumen sea el adecuado y que esté sonando donde debe sonar que en este caso es la pantalla inalámbrica acá voy a ir subiendo el volumen y voy a ocultar el menú recordemos que acá quien está enviando la señal es el motorola hb si fíjense alcanza a ver algunos pixeles pero esto va mejorando en la medida que va cargando aquí debo dejar quieto el control porque de lo contrario si se empieza a mover aparece nuevamente el menú en el menú voy a hacer capturas de pantalla para tenerlo para la posteridad y cosas así